Ojo, uno que violenta una vez, eso no es gripa, eso no se quita, tienen que ir a terapia, no tengan relaciones, por eso yo promoví desde antes y ahora ya salió el registro de agresores sexuales y violentadores familiares, porque si te vas a casar o vas a tener una relación, pues para saber si es agresivo o no. Claro, pues sí, entonces hemos encontrado cosas muy difíciles, pero hemos generado estrategias de ir todos los fines, y por supuesto sábados y domingos, el alcohol es lo que potencializa todo. Es lo que está potencializando, ahora, ¿qué consecuencias tiene ese agresor que violentó a una mujer? Las consecuencias que tiene es el privado de la libertad, por supuesto, inician un procedimiento. ¿Inmediatamente? Depende, en algunos de los casos que hemos ido, no está el agresor ahí y ya hay un proceso, pero sin ningún seguimiento. En otros solamente hay un reporte, pero en una denuncia. Ojo, hay que saber diferenciar entre reportar y luego denunciar. Con la denuncia es como vienen las medidas de protección, las órdenes cautelar, las medidas cautelar, etcétera. ¿Deseamos en dónde? En la fiscalía. ¿Directamente? No hay otro lugar. No hay otro lugar. Aquí tenemos la ventaja de que existe la fiscalía también para las denuncias virtuales, pero, no sé, en otros estados todavía no están tan avanzados tecnológicamente, pero hay que denunciar y no confrontar. Si están en una situación de riesgo y ya la midieron, abren para pedir un plan de seguridad para saber cuál es el nivel de riesgo que tienen, porque muchas veces no te puedes envalentonar porque corres riesgos. Tuvimos dos casos diferentes de mujeres que mandaron al marido porque cada que iba borracho las golpeaba, golpeaba a los hijos, abusaba de ellas, y en una de esas llegó borracho y una de ellas con el sartén le pegó y lo mató. Y en otro caso muy similar fue con un cuchillo. Hubo un juez que exonero y otro juez que la privó de la libertad. Por eso promovimos una reforma porque, oye, debe de ser una excluyente responsabilidad porque hay antecedentes y no es exceso en legítima defensa. Por eso no se arriesgue si creen que ya están en un riesgo grave. Por eso identificarlas desde un principio. ¿Cuántos casos o carpetas, licenciada Graciela Abucana, le ha tocado llevar por delitos aproximadamente? Bueno, las carpetas las lleva la fiscalía. Nosotros, te puedo decir más o menos desde agosto del 22 que hicimos el convenio con el 9-1-1 y el 0-70, desde el inicio de mi gestión que se inició esto, hay más de dos millones de llamadas recibidas al 9-1-1 solamente por reportes de cualquier tipo de gestión. Más de dos millones del agosto del 22 que se inició el convenio a la fecha. ¿Solo aquí en Nuevo León? ¿Solo en el Estado? Es que es el delito número uno a nivel nacional. Más de dos millones. Más que el robo, que es el segundo, ¿verdad? Claro. Es el de violencia. Les digo, estamos en crisis de violencia. Terriblemente. Por eso hay que cortarla de tres formas. Uno, previniendo. Dos, atendiendo. Y tercero, radicando. Dos, atendiendo. ¡Vamos! Gracias por ver el video.